¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No rompas más, mi pobre corazón Me estás pegando justo en el dedo Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos que del dolor No rompas más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos que del dolor Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos que del dolor Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos que del dolor Bueno, un aplauso para vosotros ¡Vaya pedaza bonita!